El ritmo competitivo aquí está muy fuerte. Aquí no se sabe quién va a ganar. Pero hoy vamos con todo para conseguirla. Continúa el exantrol en esta semana final. La batalla del día de hoy será por inmunidad. Hoy será a tres vidas. ¡Dale! Todos tienen que dar lo mejor de ellos. ¡Un duelo siempre emocionante! Martes de inmunidad. Todos contra todos a tres vidas. ¡El azul es! Continúa el exantrol en este martes de inmunidad. ¡Se vive con intensidad! ¡Era un final que lo gritaron ambos! ¡Pero esta batalla no se la pueden perder! Aficionados del exantrol, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube aquí abajo. Y si quieren revisar más contenido y más videos, aquí y aquí los van a encontrar. Recuerden, exantrol en Estados Unidos, de lunes a viernes 7, 6, centro, por Telemundo. Y los domingos de eliminación a la misma hora. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!